Como parte de la agenda de junta directiva que se celebró en esta ciudad, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y Sociedades Santanderianas de Ingenieros y Geotecnia visitaron dos obras ejemplares que se construyen para beneficio de la ciudad y el área metropolitana, el embalse de Bucaramanga y el Puente de la Novena. Por cerca de una hora y en compañía de los directores de la obra de la novena y el secretario de infraestructura Clemente León, los directivos nacionales y locales quedaron sorprendidos con la mega obra del Puente Atirantado, cuya longitud total es de 752 metros. Bueno, realmente hay que hacer un reconocimiento a la Alcaldía de Bucaramanga, a los contratistas de la obra, al diseñador y a la interventoría. Realmente esta obra es supremamente impactante, estamos muy complacidos y muy bien impresionados del trabajo que se ha hecho. Colombia necesita este tipo de obras y una ciudad como Bucaramanga que tiene que ser la puerta oriente de nuestro país. Durante este mes la mega obra ha recibido la visita de importantes personalidades de la arquitectura nacional e internacional y se convierte en un modelo destacado de la ingeniería mundial. Estudiantes de facultades locales también han recorrido el viaducto atirantado de la carrera novena. Es un sitio que va a ser de una expectativa maravillosa, creo que se va a convertir en un icono de turismo en nuestra ciudad y estoy seguro que las personas de nuestra ciudad y los visitantes seguramente estarán visitando este lugar permanentemente. El viaducto de la carrera novena será inaugurado el 22 de diciembre de la presente vigencia durante la celebración del aniversario 392 de la fundación de Bucaramanga. Hoy la junta directiva de la sociedad colombiana de ingenieros y la sociedad santandereana de ingenieros ha visitado esta obra y lo mínimo que podemos hacer es retribuir este inmenso trabajo que han hecho divulgando la magnitud de la obra, lo impresionante del paisaje e invitar a todos los colombianos a que visiten Bucaramanga y que vean y conozcan esta obra tan extraordinaria.